no es para rentar tiene todo para sus fiestas de renta se le compra aquí un vídeo más de color silver aquellos que quieran color silver y están con los acuas con color baby blue al 7 14 2 10 94 10 por si no está enfrentar manteles diamantes ganas cobrecillas faldas cortinas y todo lo que usted necesite para su fiesta